Ahora vamos a escuchar... Uy, ya me enteré Que nadie me va acariciando tu piel Algún idiota que intenté conversar Que tú y yo somos pasados Ay Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y le pide que soy mejor Que no le eres fiel al corazón Que eres mía y solo mi amor Bueno, esto es una dona de Hurtado Que dice, atento coach Ya me enteré de Chayín Rubio en vivo Atento Atenti Así dice mi amigo Por las dudas antes que empecemos la reacción Y no tengamos el video que realmente quiere nuestro amigo Saquen las chelas, dicen acá Cristian Pinzoni Sí Si es la canción que creemos que es Hay que sacar chela, el antidepresivo Borrar el número de ella si no la quiere llamar Yo quiero que sea ese Yo quiero que sea ese Yo quiero que sea ese Yo también ¿Ustedes no? Sí Para mí es ese, pero así era una versión mexicana, me muero La versión original Sí, no, no La original es de Camila Camila De Creo O de Rake No, de Rake Creo que es de Rake Pero Rake es mexicano también Sí ¿Rake es mexicano? Sí Si no me equivoco Sí, igual Rake y Camila Todos los días se pone algo nuevo Ah, de Rake Nos venía de Ángel Siqueiro Sí es, dice Kevin Ok, ok Bien Kunko, ¿no ha escuchado el álbum de Junior? No todavía, amigo Sí es de Rake Gracias a Dani por su mensaje Activen el traductor para entender Dice Kikiriki Hay una encuesta Que dijo la Emmy que vamos a acordar Ah, bueno Luego la vamos a hacer ¿Vos la tenés? No, no sé ¿Qué es la encuesta? Mandó al grupo Mandó al grupo Sí, quiero ir Ok, bueno Vamos a darle play Y escuchamos esto Y ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Y ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Vas feliz con otro al lado ¿Cómo dice? Ahora explota para mí ¿A quién piensas que vas a engañar? Tú sabes bien que eres mi otra mitad ¿Cómo dice? Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le despieres con el corazón Que eres mi y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intento no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Y la verdad es que me interesa Sí, sí, sí Arriba Dallas, Texas Y regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él con pura comodidad Aburrida entre sus brazos Choma ¿A quién piensas que vas a engañar? Tú sabes bien que eres mi otra mitad ¿Cómo dice Dallas? Y olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le despieres con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intento no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Y ya me enteré Y la verdad es que me extrañas Me extrañas tanto Lo sé Y ya me enteré Bravo Me encantó Pero yo vi a las bailarinas Vi toda esa montada Y dije La va a explotar O sea, le va a cambiar Todo el ritmo de la canción Bravo, pensaba que Ya me enteré Claro La justina y el moreno Igual Banco, ¿no? Me gustó la versión Me encanta, sí A mí me encantó Y aparte del chat Le encantó Por ejemplo Benito Calo dice Te la dedico a Coach Danok dice Se la dedico a Nahuel Y van llegando Van llegando mensajes O sea Por ejemplo Gorocchio tampoco no está No le gusta esta Dice Me quedo con la original Carlos Rodríguez también dice Me quedo con la de Rake Yo no elegiría alguna Me gustó esta versión Digo Como la escuchamos a esta Me gustó Está buena A mí me gusta más la versión Corteto Ya me enteré ¿Saben cuál versión Me gusta mucho a mí? La que tiene Mía La que tiene Maxi Espíndola Con Abus Casanova Esa es muy buena Un acústico Súper acústico A mí me gustan mucho Los acústicos de las canciones Claro Está mejor cuando está En una taquería el güey Hay uno en la taquería Sí Claro Y también debe estar bueno Cuando lo está escuchando este Con un escabio, ¿o no? Sí Y bueno Ya empezá ahí A ver, ponlo un poquitito Poquitito nomás Ah, este fue súper viral Ah, que le cantaba a la novia Supuestamente Que es la ex Que estaba atrás Me muero No sabía que era él No No La música La música Ya me puse la piel de Dalí en la carita. ¿Pero le canta a la chica o no? Nada que ver. Eso quiero ver porque cuando se hizo virar este video, todo el mundo decía que la ex estaba atrás, que decía como que... Porque él como que mira así de costado, ¿ves? Para mí como que se esconde encima con la gorra. ¿Ves? Como si fuera que la canta la de atrás. Y por eso todo el mundo decía que la cantaba que la chica de atrás era la ex, que estaba con otro, que estaba despechado. Fue muchos comentarios detrás de este video viral. Ya me enteré. Es verdad porque en un momento del video como que una de las chicas como que lo señala. Le dice así, le dice, espera, espera, mirá quién está cantando. Igual para mí se esconde. Como que baja la cabeza así. No, por ahí la veo cuando Jota se puso de espalda. No. ¿Qué haces vos con esa situación? Ponele, vos estás saliendo con una guacha y viene el ex y le canta esta canción. Enfrente tuyo. ¿Me pongo a cantar? Yo me pongo a cantar. ¿Y si tu guacha se para y se va con el vaguito? Y que se vaya, no hay problema. Le saco una foto. Claro, si estás perdiendo ella. Ah, sí. Y de vos va a contar. Desde mi punto de vista. Despídete. Desde este perdedor. Y así. Pero yo le voy a decir, despídete de este perdedor. Me voy a sentir perdido, pero... Después se da cuenta de ella que pierde. Perdido de los buenos caminos que ve ir ahora, perra. No, muy me gustó esto, eh. Dice, sí se lo canta la ex. Las mentirosas nos hacen sufrir mucho, dice Daniel. Bien, bueno. Jefa Kunca Fuerza Rígida sacó un nuevo álbum. Se llama Anel. Uh, nuevo video. Me encanta. Che, ¿llegaron donas de eso? Si llegan, la tenemos que hacer sí o sí, amigo. Sí o sí. ¿Cuántos tenemos, coach? Once de veinte. ¡Once de veinte! Vamos por las veinte, vamos por las veinte. Hoy vino Gal. Hoy vino Gal y hay que llegar a las veinte. Para que la tengamos. El martes, bueno, el martes va a volver. El martes puedo. El martes viene Gal al programa 100. Si completamos. Si hay que completamos. Las veinte donas, la verdad. Ah, exacto. Bien ahí, bien ahí. Qué atentas son. Si la quieren. Bien. Ya cerramos la otra. Vamos a esta. No cerramos la otra. Vamos a cerrarla ya. Gracias. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. Ahora sí.